¿Qué es la revisión informativa? Bien, y continuamos con la revisión informativa. Como cada jueves nos reunimos para hablar de temas interesantes que favorecen a los emprendedores. Ya hemos visto que es un balance la importancia de que el emprendedor participe y conozca cada uno de los procesos de su empresa, incluidos los que no le gustan tanto como los contables y las remuneraciones. Entonces, esta vez el tema es el precio, y aunque suene un tanto obvio, hay cosas que le sorprenderán. Y para estas sorpresas, como cada jueves, está con nosotros el director del Centro de Desarrollo de Negocios, nuestro amigo José Robles. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Entonces, ¿qué es el precio, amigo mío? Bueno, el precio, en palabras sencillas, es la valorización que le da el mercado de un bien o el servicio. De hecho, de una manera, cuando yo ofrezco algo, una curva de oferta, y la gente también demanda ese producto, una curva de demanda, se juntan y en esa intersección, uno se pone de acuerdo en un precio y una cantidad. Por lo tanto, cuando yo me pone de acuerdo, yo digo, esto vale, dado la necesidad y dada la escasez. Por lo tanto, el precio, la fijación del precio viene dada por múltiples factores. Y eso hace que un producto, por ejemplo, sea más caro que otro. Estábamos hablando de que, tú lo mencionaste mientras presentabas el tema, la escasez. ¿La escasez es un factor que ayuda a definir el valor de un producto o de un servicio? O sea, mientras más escaso sea, más caro vale. Sin duda. Y de hecho, el precio es el mecanismo que, como sociedad neoliberal, hemos definido, o sea, en estas sociedades más neoliberales que otras, ¿cómo asignamos ese recurso escaso? Porque si es algo escaso, ¿cómo lo destruimos socialmente? Entonces, dicen, bueno, todos lo quieren, pero hay poco. Entonces, ¿cómo fijamos quién se lo lleva? Adivina. El que tenga el mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, se refleja en algo que se llama precio. Entonces, por eso el rol del Estado es tan importante, por eso es importante no dejar todo mercado. Entonces, por un tema social, sin duda, el Estado ejerce un rol redistributivo. Cuéntame una cosa. O sea, estamos claros en qué momento se fija el precio, ¿cierto? Donde se intersecta la curva de la demanda con la escasez, con la oferta. Ahora, ¿existen otras formas de fijar el precio? Sí, claro. Y de hecho, otros factores. Por ejemplo, uno dice que cuando un producto tiene poca sustitución, es decir, difícil de sustituir por otro, es un bien que tiene un mayor precio. En cambio, un bien o un servicio que es fácil de sustituir, regularmente su precio va a ser más bajo. Ejemplo, si alguien, por ejemplo, saca un remedio para calvicie, único, que te asegura un 100% que nunca más se te cae el pelo, y esa forma está patentada, por ejemplo, ¿cómo crees tú va a ser precio ese producto? No se va a dar un precio caro. Porque es difícil de sustituir. Pero, sin embargo, si alguien saca, por ejemplo, un nuevo lápiz, pasta similar a un BIC, por ejemplo, es muy reemplazable. Por lo tanto, el precio es más bajo. ¿Y qué pasa con esto? Te pongo el caso del cobre. Existe en abundancia por ahora, pero es un recurso no renovable. Por lo tanto, hay dos factores que influyen ahí. Primero, la abundancia que tenemos en este minuto, y segundo, es un recurso no renovable. ¿Existen otros ejemplos que tú conozcas que nos pudieras contar ahora con respecto a situaciones similares que existan en este momento, como por ejemplo el cobre, que es un mineral, pero en algún momento se va a acabar? Pero al mismo tiempo no se va a poder renovar. Una vez que se acabe, ya no va a volver a existir en ese mismo lugar. ¿Petróleo? Petróleo. Hoy día tenemos una situación donde el precio del petróleo históricamente ha sido alto. Y hoy día está, ¿cuánto? 38 dólares el barril. Sí. Y es un recurso que es no renovable y, sin embargo, su precio es bajo. ¿Y por qué? Porque el precio del petróleo muchas veces viene dado por la demanda que tienen los países desarrollados. Entonces, en una economía contraída en el mundial, donde hay menos, esta máquina funciona menos, hay menos consumo de gasolina, por lo tanto hay menos demanda, y por lo tanto el precio es mucho más bajo. Ahora también existe, y ese mismo ejemplo está por lado de todos los hidrocarburos, no solo el petróleo, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué más? ¿Dónde más se podría aplicar esto? Mira, otra cosa importante del precio, que el precio no es en sí mismo el precio, valga la redundancia. Porque uno dice precio, vamos a hablar de un tema súper fácil, yo coloco esto vale tanto, es el valor, es el precio. Pero el precio también tiene formas de hacerse realidad. Por ejemplo, si yo queremos comprar un pasajero, recién lo conversábamos, y alguien dice esto vale un millón doscientos. ¿Es lo mismo que la persona diga, solo contado, a que te lo diga en doce cuotas el interés? ¿La forma de pago influencia también el valor? Por supuesto. Entonces, por lo tanto, no solo basta fijar el precio, sino que cómo lo voy a bajar ese precio al cliente. Lo voy a dar treinta, sesenta, noventa, lo voy a ir treinta y a pagar, le permito usar tarjetas de crédito. Pero eso es parte, no ve esa parte de la forma de competir en una sociedad de libre mercado como la nuestra. O sea, tengo una empresa proveedora que me ofrece el millón doscientos del mismo pasaje y esto me lo vende a un millón cien. Pero las facilidades de pago de una y las facilidades de pago de otra son distintas. Entonces yo puedo elegir, tengo la propiedad de elegir. Y de hecho, económicamente uno sabe, una teoría que dice que uno tiende a maximizar el consumo presente y en decremento lo que somos futuro. Dicho de otra manera, somos malos a borrar. Entonces, por lo tanto, somos muy buenos consumidores. Entonces consumimos muy rápido, incluso consumimos más de lo que ganamos. Tarjetas de crédito, líneas. Entonces, si tú lo sabes que somos así, entonces de buena manera genera estrategias para que la gente se tinte. 70% de descuento, liquidación de noche, vaya con nosotros al Caribe en 12 cuotas. Entonces, en definitiva, el precio también tiene la forma y se traduce también en la forma como tú lo cobras. Porque no es menor. Porque uno puede ser más barato, pero contado. Ahora, José, aplicándolo, llevándolo a un terreno mucho más cercano, mucho más local, mucho más que podamos contarle a nuestros televidentes que nos están viendo ahora. En una pyme, un emprendimiento, un negocio familiar, cualquiera de este sea, ¿cómo podrías o qué tips debiera considerar este emprendedor para fijar su precio? Mira, primero, para fijar el precio de un producto, siempre mire para el lado. ¿Cuánto lo está vendiendo mi competencia? Claro. Por ejemplo, si un kilo de pan cuesta 1.200 pesos, 1.100 pesos, y en ese rango está, en mi área geográfica, si lo tuviera 1.500, ¿cómo me voy a ir? Claro, obvio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la forma de pago. Hoy día, muchos emprendedores, incluso al centro, están en una lógica diciendo, yo sé que necesito tener la cajita para cobrar, porque yo no puedo dar el crédito, porque soy muy chico, pero otro lo puede dar por mí. Buen análisis, ¿no? ¿Quién lo puede dar? El que tiene la tarjeta, el tuyo, los que tenemos la opción de tener la tarjeta, por lo tanto, no lo da el prime, sino que lo da el mismo cliente del banco que está. Por lo tanto, una compra que permita, le da la posibilidad de traer a los clientes, y no necesariamente traer el crédito a él, y se evita el tener ese famoso cuaderno rojo, que uno dice, me debe tanto, me lo decina tanto. La libreta de anotaciones. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa súper puntual, y un tip muy importante, saber cuánto cuesta esa máquina, cómo lo puedo traer, de qué manera lo puedo usar. De hecho, incluso uno ya la ve en las ferias. Entonces, uno está pagando ya con ese medio electrónico. Entonces, hoy día, para un emprendedor, una de las cosas que tiene que incorporar inmediatamente, es cómo meterse en el tema del pago electrónico. Diversificar las formas de pago, llegar a las matrices electrónicas, y para eso, en este país, aquí en la ciudad, solamente existe Transbank, ¿cierto? Hasta el momento, claro. Entiendo que va a entrar un doctor, pero no sé todavía cómo será eso. Y hay espacios que tú puedes, incluso, ocupar. O sea, a fin de mes, ProChic está organizando Unicorns, un taller de comercio electrónico, donde varias empresas van a poder asistir a este taller, y alguna de ellas que hoy día venden, por ejemplo, por vía web, tiene unos convenios con el IBABA, que es una página muy importante de comercio. Entonces, esas son las cosas que a un PYME le pueden servir. Ahora, ¿cómo se contactan para poder asistir a este evento que tú mencionas? Claro, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos invitado a varios de nuestros clientes, por ejemplo. Aquí vemos que tienen el potencial, que hoy día tienen su página, y si alguien quiere saber más, nos puede escribir, nosotros le encantaba, le mandamos la información. Ramírez. 24.80, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. El Centro de Desarrollo de Negocios de nuestra ciudad. José, muchas gracias, ha sido muy ilustrativa la conversación de hoy. A ti, Mario, muchas gracias. Nos vemos. Le invitamos ahora a una breve pausa comercial, y de seguida continuamos con más noticias aquí en Calama Televisión. ¡Suscríbete al canal!